Hoy vamos a hablar de Joan es Horrible, de la serie de Black Mirror. Pero ¿cuál es la historia real detrás de Joan es Horrible de Black Mirror temporada 6? El primer episodio de la sexta temporada de la serie de Netflix está basado en un escándalo del caso de la vida real, como lo que está pasando con todos los actores de Hollywood. En los últimos años, Black Mirror, la serie de suspenso y ciencia ficción creada por Charlie Broker, se ha convertido en una de las producciones más importantes en el catálogo de Netflix. Entrando a su sexta temporada, dentro de estos nuevos episodios liberados por la plataforma de streaming, se encuentra Joan es Horrible, o sea, Joan is Awful, en su idioma original, la cual muestra una versión retorcida de la plataforma de streaming, y cual causó un impacto porque se tiraron también a ellos mismos, o sea, se dispararon en el pie. Y hasta se puede diseñar un postre inspirado en el primer capítulo de la historia. Sin embargo, pocas personas conocen qué hay detrás del inicio de la nueva temporada de Netflix, y se esconde un escándalo de la vida real que sirvió de inspiración para estos desarrolladores. La historia que inspiró Joan es Horrible. En entrevista con Metro, Charlie Broker, creador de la serie, reveló detalles del primer episodio de la sexta temporada, admitiendo que se inspiró en otra producción para su extraña historia. Para el desarrollo inicial, tiene solamente medias ideas, y debe contemplar un hilo conductor, en el caso de Joan es Horrible. Este se le quedó grabado. Un día, una mujer que vive su día a día, se encuentra en una portada del periódico. Es el tema principal de las noticias, no porque esté involucrada en un escándalo terrible, o haya hecho algo heroico, sino que simple y sencillamente porque es el personaje principal del día. Sabía desde el principio que la idea sería más efectiva si se aprovecharan de la inseguridad de Joan en lugar de cualquier evento importante en la vida, pero aún tenían que concibir una historia para transmitir esta idea. Entonces este concepto, completamente antropomórfico, lo idea de Dropout. Auyen y la caída de Elizabeth Holmes, la serie protagonizada por Amanda Seyfried, en la que repasa el escándalo de los teranos. Una empresa que había revolucionado los análisis de sangre al necesitar solamente una pequeña muestra y un pinchazo en el dedo, aunque todo resultó ser una farsa. Estábamos viendo The Dropout, que era la dramatización de Elizabeth Holmes y la historia de los teranos, y estaba viendo con mi esposa y estábamos tratando de comentar y dije, Dios, parece que sucedió ayer y que aquí está. Es como una serie de drama, así pensé yo. No, pero es una dramatización o esto sucedió ayer en una mejor clase de historia. Y luego puedes introducir The Death Fake, de la inteligencia artificial, y entonces en un lugar dirijas bastantes ideas al aire. Es como una pequeña melodía que suena detrás de ti y que encuentras en un lugar para ello. Como paralelismo de la historia de Elizabeth Holmes pasó a ser un podcast y luego una serie, mientras que Joan es horrible vive el día a día de un personaje conseguido para interpretarse por Salma Hayek, haciendo un drama de su propia vida. Por otro lado, y de acuerdo con la revista UQ, el episodio guarda similitudes con la serie de Cabed Haldi, lo cual el desarrollador también cree. Tal como lo confesó a Mashable en el 2015, el influencer creó una serie documental sobre la vida llamada The Show sobre el Show, The Show About the Show, en su idioma original, y en la que graba su día a día mostrando desde sus relaciones personales hasta sus actividades. En cada episodio muestra su día a día, y entonces en este entorno reaccionaba a las revelaciones del capítulo anterior y algunas personas descubrieron que fueron parte del reality. Si bien Cabed sabía que estaba pasando esto, no evitó esto, y que todo fue un caos algo similar al personaje de Joan, quien al enterarse lo que se hacía en la serie sobre su vida, ve todo ponerse más tenso en su trabajo y en su vida personal, causándole problemas irreversibles. Aunque por tal resalta que no se sabe si Broke se inspiró en el caso para crear el episodio, también se destaca que en esta tendría la intención de criticar su propio trabajo, pues aunque puede parecer apasionante, terminó con su propio divorcio. Del mismo modo que la serie de esa Heddy se encuentra disponible en su canal de YouTube, y cuenta con 13 episodios en sus emisiones originales, y sin contar los clips de las reacciones anteriores, la historia de Joan es horrible, es la historia de esta protagonista de Amy Murphy en el papel de Joan, una directora ejecutiva de tecnología que pasa sus días entre el trabajo y la relación con su novio, siendo este último con quien decide ver una serie que se llama Extreme Burby, o sea, es el alter ego de Netflix, un servicio de streaming ficticio que guarda gran similitud con esta plataforma. En este catálogo la ejecutiva encuentra a Joan es horrible, una drama protagonizada por Salma Hayat, quien en la historia se interpreta a sí misma como una actriz, pero se viste y actúa de la misma manera que Joan. La historia termina siendo tan extraña, que hasta la propia mexicana se entera de que existe una serie de ella, sin saberlo, pero esta vez, Kate Blanche, quien se encarga de darle vida, y así como ella, el patrón se repite otras veces, es como dimensiones paralelas dentro de un programa. Joan es horrible de Black Mirror, podría estar inspirado en una historia real, más o menos, que la realidad supera la función, no debería sorprendernos, y que este episodio de Joan es horrible de Black Mirror, podría estar inspirada en los casos reales que están pasando con los actores de Hollywood. Y es que antes o después de lo que ocurre en la serie de Charlie Broker, acaba pasando, y este capítulo en particular, si seguimos eliminando el factor extreme, y al aceptar los términos y condiciones que no hemos leído, recuerda la serie de Kabel Zahedi. Y es que según reporta Mashblil, que pudo hablar con el director y actor estadounidense, hay similitudes entre ambas, y él mismo así lo cree. Zahedi creó una serie documental sobre su vida, llamada The Show, que es muy similar, o sea, grababa su día a día, y pasaba la serie en su entorno, o cómo reaccionaban las personas, y las revelaciones en sus capítulos anteriores, como lo habíamos mencionado inicialmente en el programa. Pero en este caso, el director era consciente de lo que hacía. Claro, pero esto no impidió a que su alrededor todo se volviera en un absoluto caos. Esto mismo ocurre en Johan es horrible en el de Black Mirror. La protagonista no sabía que se estaba haciendo una serie sobre su vida. Para esto, al estar en una pantalla, mostrando cada uno de sus movimientos y pensamientos, generaba un desconcierto en su trabajo y en su vida personal, y en cada episodio de la serie de Extreme Bird, o sea, el altererón en Netflix, se sucede la agitación de su allegado, por lo que la ficción tiene repercusiones directas sobre su vida. No se sabe si Broker realmente se inspiró en Kabet Zahedi, o si había sido una casualidad o una coincidencia. Pero sí es lo primero, que el director lo que ve más como una crítica hacia su trabajo, aunque también es una similitud impresionantemente parecida con Zahedi. Puede hacerlo a través de su canal de YouTube, y puedes ver los tres episodios para que veas que sí es muy similar. ¿Quién diría que el episodio de Johan es terrible? O sea, el sexto episodio de la primera temporada de Black Mirror, está basado sobre los escándalos de Hollywood. Y así lo ha confirmado el creador de Black Mirror, en una reciente entrevista con una revista que se llama Metro. Este capítulo está protagonizado con Annie Murphy, o sea, Skid Kreet, como Johan, una directora ejecutiva de tecnología. Y es muy similar el caso que está pasando ahorita con el tema de Hollywood, con las demandas sobre la inteligencia artificial. Y hasta que se topa Johan es horrible con una nueva serie dramática protagonizada por Salma Haye, y con un look muy parecido al de ella en la vida real, y ahí se da cuenta de que su día a día está en la pantalla de esta plataforma que se llama Extreme Streamberry. Y entonces ahí es donde empieza el caos. Cuando se le pregunta sobre la idea al director de Black Mirror, este menciona que a veces son medias ideas, pero en realidad está como lanzándole un dardo a las patas a la industria hollywoodense. Y entonces Broker sigue explicando que a veces tiene ideas, pero que no tiene una historia hasta que se le ocurre algo, según él, y que vio la serie de Hulu de Disney, que se llama The Dropout. Entonces de ahí supuestamente se basó. La Holmes real, la historia que se basa de Teranos en el 2003 a los 19 años, y que vivió con su valoración, se disparaba a 9 mil millones de dólares tras las afirmaciones de Teranos. Y había una revolución sobre los análisis de sangre, y fue una estafa maestra en realidad. Para el 2015, Holmes, esta estafadora, era la mujer más joven y más rica en todos los Estados Unidos, según Forbes. Aunque al año siguiente su patrimonio neto era de cero pesos. Esto fue el resultado de las investigaciones periodísticas que revelaron que la empresa de Holmes había engañado de manera fraudulenta a los inversionistas que habían recaudado más de 700 millones de dólares para financiar la tecnología, que en realidad no era capaz de satisfacer las afirmaciones exageradas de Holmes. Entonces The Dropout, que era la dramatización de Elizabeth Holmes y la historia de Teranos, fueron como que la base de la inspiración junto con Dread Fake. Y entonces la historia de Elizabeth Holmes se convierte luego de un podcast en una serie basada, digamos, en un espejo, en Joan es horrible. Que bueno, pues los actores se levantan en huelga porque están encabronados por la inteligencia artificial y porque van a usar su cara en la inteligencia artificial pagándoles una mierda. Y entonces en Nueva York, un sindicato que representa aproximadamente a 160 mil actores de Hollywood, se declaró en huelga tras este fracaso de las conversaciones con los principales estudios y servicios de streaming. Es la primera vez que sus miembros dejan de trabajar en producciones de cine, como si no ganaran tanto dinero. Y TV, televisión también, desde 1980. Y después de que no se llegara a un acuerdo con SACAFTRA, el sindicato, entonces ellos dijeron que era insultante e irrespetuoso. La empresa se negó a comprometerse de manera significativa en algunos temas y entre otros les dieron evasivas completamente hasta que no se llegó a una buena negociación, como ellos llaman una negociación de buena fe, y dijeron no vamos a poder seguir trabajando y entonces se pararon muchísimas series. No vamos a seguir haciendo cambios graduales en un contrato que ya no hace honor a lo que está sucediendo ahora con este modelo de negocio digital que se nos acaba de imponer. Dijeron en una conferencia de prensa que estamos haciendo moviendo los muebles del Titanic, esto es una locura, dijeron. Los miembros de base del sindicato ya habían votado en un 98% a favor de la convocatoria de la huelga. El organismo que representa a los estudios y a los servicios de streaming se declararon profundamente decepcionados, o sea, encabronados. En lugar de seguir negociando, se llegó a una huelga contundente. Entonces, más de 300 actores firmaron inicialmente la carta. Desde entonces, el número de firmas ha superado las mil según las publicaciones especializadas de Deadline. Entre estos temas de la huelga de los actores se incluye el aumento salarial, porque quieren ganar más billete, como si no ganaran tanto dinero, y así como avances de residuales, sobre todo los servicios de streaming. También preocupa la aparición de la inteligencia artificial, o sea, no la quieren. Entonces, no se puso en el camino de profundizar las dificultades financieras para miles de personas que dependen de la industria para que puedan subsistir. Dijo un comunicado de la Alianza de los Productores de Cine y Televisión. O sea, los actores no se ponen a pensar en toda la gente que trabaja. Maquillistas, elenco, protagonistas dobles, este, toda la gente que trabaja. Ellos quieren ganar más billete y están en cabronas porque van a usar su cara en una inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa? Esta huelga ya ha paralizado la producción de la mayoría de las películas y programas de la televisión guionizados. Hasta el momento no hay avances aparentes para ponerle fin a estas acciones. Pero bueno, los estudios de Xtreeming introdujeron cambios unilaterales masivos en el modelo de negocio de esta nueva industria. Y al tiempo que insisten en mantener estos sistemas, congelarán todo tipo de negociaciones. Su negativa comprometerse de forma significativa con nuestras propuestas claves y la falta de respeto fundamental, mostraron hasta a nuestros miembros, que es los que nos llevan a este punto de tomar esta decisión, contra los estudios y los Xtreemers, subestimaron la determinación de nuestros miembros, los actores hollywoodenses que quieren ganar más billete y por eso está a punto de no salir un madral de series y de películas. Y entonces las huelgas que se producen en este momento en las principales empresas tecnológicas y de medios de comunicación que se lanzaron en el mundo de los servicios de Xtreeming, se centran en recortar costes y aumentar la rentabilidad, más allá que aumentar el número de abonados. Y esto solamente hace que muchos actores estén en contra de esta situación. Y pues se levantaron. Yo pienso que Netflix, y en este capítulo en específico, tocó profundamente la psiquis del medio hollywoodense, tocando las fibras encaminadas a un metaverso y un avance generacional de la tecnología. Que hoy en día ya es una realidad. Yo no sé qué tú pienses, pero yo pienso que es inevitable ir contra la evolución tecnológica. Pero bueno, si tú piensas diferente a mí, déjamelo aquí en la caja de comentarios. Si te gustó mi contenido, dame un like y suscríbete al canal. Y nos vemos a la próxima. Gracias. Chao. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!